Una victoria merecida, ¿no? Sí, yo creo que ha sido merecida, creo que hemos hecho un buen partido ante un gran equipo como es el Athletic, un equipo que se juega una final hoy, que venían los 25 jugadores y que, bueno, un equipo muy muy intenso y que te obliga a hacer las cosas muy bien. Creo que el equipo las ha hecho. En líneas generales hemos merecido creo que el triunfo, hemos hecho más ocasiones y también más goles, porque hemos marcado dos, uno en un lado, yo también uno en un lado. Bueno, en definitiva, satisfechos por los tres puntos, un poco tristes porque no hayan supuesto el tercer puesto, pero bueno, hemos hecho nuestra parte, hemos conseguido llegar a los 70 puntos otra vez por tercer año consecutivo. Bueno, en definitiva creo que hay cosas positivas. La afición de nuevo ha vuelto a estar entregada, eso por una parte, y por otra, incluso también se ha coreado su nombre en la grada en el día de hoy. Estaba yo arriba en una cabina y ahí no oía mucho, pero bueno. Pues lo han coreado, lo han coreado. Pues lo agradezco mucho, la afición se ha aportado de 10 siempre conmigo y con el equipo. Y sobre todo, yo sí destaco algo que a veces no, que lo decimos muchas veces, pero cuando llegan los momentos no se pone en valor y es apoyar al equipo cuando las cosas están mal. Cuando están bien, muy sencillo, pero cuando están mal es cuando realmente una afición marca diferencias. Y eso, este año ha habido, cuando están mal me refiero a cuando hay momentos bajos, como todos los equipos los tienen durante el año, una trayectoria de un año es dura. Y creo que en ese tramo, la afición nuestra, para mí al menos, ha estado de 10. Sobre todo, para mí, sin ninguna duda, en muchos momentos importantes, y eso el equipo creo que lo ha agradecido en forma de clasificación de Champions. Por otra parte, Bono e Zamora, la primera vez en la historia del club, es un reconocimiento individual, pero va también para todo el equipo. Es un reconocimiento colectivo. Los equipos marcan goles, valores de todos, y cuando no encajan también. Es un trabajo colectivo del equipo, que va en las manos, o reposa en las manos, creo que no puede reposar en manos de alguien mejor. Alguien que tiene un sentimiento colectivo y es solidario, y la palabra equipo le representa, pues él es Bono. Y en sus manos, creo que un trofeo, como en este caso, individual, pero de sentimiento colectivo, creo que está muy bien adjudicado. Vienen bien ahora las vacaciones, ¿no, Mister, para desconecharlo un poquito? Mucho. Pues muchas gracias. Gracias. Victoria Merecida, ¿no? Sí, Victoria Merecida, creo que el equipo en líneas generales ha estado bastante bien. Creo que la primera parte ha sido un poco de asentarnos en el partido, de volver a acoger esa confianza que por momentos incluso habíamos perdido el último mes por diferentes circunstancias. La segunda parte del equipo creo que ha hecho una gran segunda parte. Creo que hemos hecho situaciones de gol bastante claras como para incluso meter a alguno más. Nos vamos con la victoria. Contentos por nuestra gente. Creo que se lo merecía irse del Pizjuán el último partido con una victoria y muy contentos por ellos. Ahora a recuperar, a desconectar, a cargar pilas. Y ya te digo, la temporada que viene a volver con la máxima de las ilusiones. Es que esta ha sido una temporada que parece que se han vivido tres en una, ¿no? Han pasado tantas cosas, ¿no? Han pasado muchas cosas, muchas cosas y cosas incluso que seguramente nadie sabe. Internamente hemos pasado un mes, el último mes no ha sido fácil. De puertas para afuera se ven unas cosas y habéis visto que es difícil, pero a veces de puertas para adentro incluso es más difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, se generan situaciones complejas. Nosotros, ya te digo, nos hemos llevado muchos palos durante la temporada y a veces cuesta, a veces cuesta. Hemos llegado al tramo final con mucho desgaste y eso al final afecta a todo, tanto a lo individual como a lo colectivo. Pero sabíamos que teníamos que sacar fuerzas de donde fueran y las hemos sacado. Nos hemos metido en Champions, que era el objetivo, y a partir de ahí contento por la última victoria. ¿Tú le darías una nota a esta temporada? ¿Serías capaz de valorarla como un número? No, no soy de números, no soy de notas en general. Creo que lo he comentado antes, lo he comentado siempre. Creo que el objetivo era la Champions. En el momento hemos estado coqueteando con otras posiciones que, ya te digo, por el último mes, mes, mes y medio, que el equipo no ha estado como tenía que estar. Pues bueno, hemos quedado cuartos, pero bueno, 70 puntos creo que es muy difícil. Le tenemos que dar valor, le tenemos que dar valor. Y a partir de ahí, a nivel general, creo que la temporada en la Liga ha sido muy buena. Y en Europa, en Europa no, y es así. Creo que en Europa no hemos estado a la altura. Hemos aprendido durante la temporada, incluso lo hemos comentado. Y para la temporada que viene estoy convencido que todas estas experiencias que hemos vivido las tenemos aquí, las tenemos aquí, que es muy importante tener en la cabeza también. Y a partir de ahí, ya te digo, ahora a descansar, a desconectar y a recargar pilas. Perfecto, no se puede poner un mejor colofón, Joan. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, así es. El goleador de hoy, Rafa Mir, está con nosotros. Enhorabuena, en primer lugar. Muchas gracias. Rafa, por el golazo, por el partido y por la temporada. Terminamos cuartos, terminamos con victoria en casa. ¿Cómo has sentado, no? Celebrarlo con la afición, cuéntanos. Bien, muy contentos. Hemos cumplido el objetivo, que es lo más importante. Nos despedimos celebrándolo con nuestra afición, que también es muy bonito. Queremos agradecer todo el apoyo que nos dan, que es espectacular. Y bueno, ahora a cargar pilas y el año que viene a por más. ¿Y tú cómo te sientes? Porque el gol, por ejemplo, es muy celebrado. También en redes sociales que he estado yo muy pendiente. Aquí también con la afición desde la grada. Si no me equivoco, 10 goles en esta liga, contando solo liga, eso sí. No sé, ¿qué valoración haces también? ¿Qué balance haces de tu temporada en liga con el Sevilla? Bueno, yo creo que hay que tomarse ahora 10 días, pensar en cómo ha ido el año, valorarlo todo. Súper contento del apoyo que me dan desde que llegué, de los compañeros que tengo, que son espectaculares, de la directiva, de todo. Estoy súper feliz aquí en Sevilla. Y bueno, 13 goles este primer año, máximo goleador del equipo, la verdad que súper contento. ¿Se consigue el objetivo? Que tú ya lo has dicho. Entramos en Champions, ya lo conseguimos. Queríamos hoy, sí, a ver si podía ser también conseguirse tercer puesto, no ha podido ser, aún así. Cuarto es todo un mérito y también con lo que hemos pasado, Rafa. Sí, sí, además de verdad. Un año complicado, muchas situaciones. Muchas bajas, momentos que no hemos estado en nuestro mejor nivel, lo reconocemos. Pero bueno, esto es fútbol, hemos conseguido el objetivo, que era lo importante. Cuando yo llegué aquí y me contaron cuál era el objetivo, era entrar en Champions. Y creo que lo hemos conseguido y con nota, además. Hemos podido pelear la Liga, al final, pues circunstancias, no, esto es fútbol. Pero bueno, yo creo que es un balance positivo, ¿no? Y eso, como te decía, hay que tomarse 10 días para pensar todo, todas las situaciones que se han dado. Y volver el año que viene, pues a tope. ¿Cuál ha sido el secreto para que aquí solo nos gane el campeón de esta temporada? O sea, Nervión ha sido un búl que aquí no ha podido ganar nadie. El conjunto que hacemos con la afición es brutal. Ellos no saben el peso que tienen, cómo lo sentimos desde dentro. Y yo creo que eso ha sido una de las claves, ¿no? Para poder estar ahí, para cumplir el objetivo. No es fácil entrar en Champions, aunque ahora parece que es lo normal en el club. Pero eso los ha podido conseguir durante tres veces seguidas en este último tiempo. Así que, como te decía, súper contentos, ¿no? De poder conseguir el objetivo, de poder tener esta comunión con la grada, que creo que es algo espectacular. ¿Con qué momento te quedaría? Yo sé que ahora tienes este partido muy fresco. Lo mismo me dices, ¿es un momento de ahora o tu gol? Pero algo que recuerdes de esta temporada especial. Yo me quedo con el primer día que llegué aquí a Sevilla. Toda la expectación que hubo, todo el apoyo que sentí, todo el cariño cuando decidí venir aquí a Sevilla. Y yo creo que me quedo con eso de esta temporada. Y seguro que toda la afición también, pero ahora mismo están disfrutando de tu gol de la victoria. Rafa, merecidísimo descanso. Esperamos contar contigo muchísimo tiempo más aquí en el club. Sí, por lo menos cinco años. Oye, y por último, un mensaje. Y un mensaje también a nuestro portero Zamora. Sí, y bueno, qué decirle, ¿no? Creo que nos debe la mitad del premio a nosotros. Estamos súper contentos por él. Creo que es un grandísimo portero. Ha hecho un año espectacular. Nos ha mantenido vivos durante muchos partidos. Y bueno, dale la enhorabuena y que nos invite a una cena, ¿no? Porque la mitad de trabajo es nuestro. Tenéis mucho que celebrar todo, sin duda. Gracias, Rafa. Muy bien, a vosotros. Sí, aquí está Erick Lamela con nosotros asistencia para ese gol de Rafa Mirk. Que ha celebrado toda la grada. ¿Cómo lo has sentido, Erick? ¿Cómo lo has celebrado tú también? Sí, bueno, como la grada, ¿no? Como la afición. Es un momento lindo donde conseguimos ponernos en ventaja en el resultado. Y bueno, buscábamos la victoria, terminar en casa ganando con la gente contenta, darle una alegría en este final de temporada. Y bueno, para nosotros también era importante ganar y bueno, el momento se vivió muy lindo. Y se ha notado, se ha notado desde el primer momento que ibas a por la victoria, a la afición también celebrando, ¿no? El juego del equipo en el último partido en casa, sin duda se ha buscado la victoria desde el primer momento. Se ha conseguido, se ha logrado, no se ha logrado el tercer puesto, pero nosotros hemos puesto todo de nuestra parte y hemos conseguido eso, sí, los tres puntos. Sí, así como decías vos, el equipo dejó todo para terminar ahí, no se pudo, pero bueno, hay que valorar lo que se consiguió este año. Jugaremos Champions League el año que viene, es algo muy lindo para este equipo, así que nos tenemos que preparar de la mejor manera. Y bueno, lo otro en casa, sí, tenemos que salir siempre a jugar así, a ir para adelante y es un aspecto a mejorar y en cada cosa que podamos mejorar para el año que viene, bienveniéndose. Así que contento por la sensación esta, que nos vamos con buena sensación. Totalmente, muy positiva. Y esos minutos al pitar el final del partido con la afición, esa comunión, ¿no? ¿Cómo se ha vivido? Sí, algo increíble, que bueno, siempre la afición está ahí, apoyando al equipo y bueno, sentirla hoy de tan cerca, esa conexión que hubo, fue la primera vez que la sentí y la verdad que me sintió muy bien, es algo muy lindo, orgulloso de vestir esta camiseta y bueno, esperemos que el año que viene esto siga. Termina la liga, cuartos, como hemos dicho, 70 puntos, si no me equivoco, tú me lo puedes confirmar también, seguro, más que yo, pero son 70. La verdad no sé exactamente cuántos, sé que teníamos que ganar, no. 70 y si no, ahora que me corrijan por el pinganillo. Pero, ¿cómo lo definirías tú esta liga para el Sevilla? Porque sabemos que hemos pasado por mucho, Erick, que recuerdo yo que estabas recién llegado, marcabas un gol en casa, en tu primer partido en casa, te sentabas aquí conmigo, pero, madre mía, lo que hemos vivido, muchísimas cosas, ¿no?, tanto buenas como complicadas esta temporada. Sí, la verdad es que sí, esta temporada, personalmente, me pasó bastante rápido porque entré que adaptación y bueno, tuve la lesión que me dejó afuera unos cuantos meses y ahora volví, como que estaba volviendo y ya termina el año. Y bueno, eso es algo positivo porque todavía tengo muchas ganas de jugar y bueno, me prepararé en las vacaciones para que la temporada que viene sea aún mejor. Y en cuanto a todo lo que pasó, sí, la verdad que pasaron muchas cosas esta temporada, pero ya está, ya pasaron y este equipo logró el objetivo. Es verdad que podríamos haber terminado quizás un escalón más arriba porque durante toda la temporada estuvimos ahí. Sí, merecido sería, sin duda, pero hemos conseguido tantas cosas, tantas cosas buenas, tantas cosas importantes desde el objetivo primero que era entrar en Champions de nuevo y hacer historia, tercer año consecutivo con el club. Hasta le decía también, ¿no?, tu compañero Rafa Mir aquí solo ha ganado el Real Madrid. Hemos creado una comunión aquí impresionante que ha impedido que cualquier equipo nos pueda hacer frente. El equipo menos goleado de la liga, nuestro portero Zamora, es que te pones a contar y es impresionante lo de esta temporada. La verdad es que sí, hay muchas cosas positivas que quizás no las valoramos y hay que valorarlas más. Hay que tomarlas para que sirvan de impulso, para seguir mejorando. Pero es tan buena esta plantilla que quizás se le exija más y también es normal. Así que es algo bueno, es algo positivo que se le exija al equipo porque todos sabemos que también esta plantilla puede dar más. Así que el año que viene será otra temporada y hay que prepararse bien y tener un año incluso mejor. ¿Y de esta temporada con qué momento te quedaría, Serica? Esta temporada, bueno, me quedaría con el momento de mi debut y este partido terminando bien, con buena sensación en casa. Lo que decíamos antes, ¿no? Buena conexión, la gente con el equipo. Es algo que es muy bueno para el equipo. A veces se necesitan estos momentos de festejar un poco, de sentir que estamos todos juntos. Y bueno, nos dará fuerza sin duda para el año que viene. Y ya por último, porque no te quiero entretener más, te voy a hacer mis últimas dos preguntas en una. Para que las puedas hacer breve, un mensaje para Bono, portero Zamora, haciendo historia con el Sevilla Fútbol Club. Y también un mensaje para la afición, como has dicho, resumiendo un poco sobre esta temporada, el apoyo que habéis tenido de ellos y de cara a temporada que viene que sigan igual con vosotros. Bueno, qué decir, para Bono, la verdad es que estoy muy contento por él. Es una persona increíble, sin duda que también es un portero de los mejores del mundo, diría yo. Así que es más que merecido ese premio, pero bueno, yo estoy más contento personalmente por la clase de persona que es. Creo que se merece eso y mucho más. Ojalá que pueda seguir logrando cosas. Él y su familia son increíbles, así que estoy muy contento por él. ¿Y para la afición, por último? La afición, un poco lo mismo, ¿no? Hace un año que estoy acá, que pasó rápido y siento que estoy hace más tiempo acá por el cariño que hay mutuamente, ¿no? Así que, nada, personalmente para la temporada que viene daré el máximo para mejorar y, bueno, para darle más alegrías. Y ojalá que así sea y estamos seguros de que lo va a hacer a celebrar, Eric, porque os lo merecéis. Ha sido una temporada increíble y el sevillismo así lo está celebrando. Así que a disfrutar y a descansar, que os lo merecéis. Bueno, gracias, gracias.